Alebrijes de Oaxaca ligó su segundo empate consecutivo. El equipo oaxaqueño visitó ayer por la noche en los Mochi Sinaloa a los Murciélagos. Las acciones comenzaron en punto de las 10 de la noche. Irvin Rubirosa mandó al terreno de juego a Lucero Álvarez en la portería, Jonathan Sánchez y Yuvane León en la central. Como laterales, el Chaco Medina y Cristian Tobar. En el centro del campo, como contenciones, jugaron Emanuel Segura y Ray Torres. Como extremos, Alfonso Tamay y Alan Bello. Y en la delantera, Fernando Cortés y al argentino, Jonathan Hansen. El partido comenzó con dominio de la escuadra oaxaqueña, que tuvo más tiempo el balón y se aproximó con peligro a la portería del equipo local, defendida por Javier Romo. Por las bandas, Tamay y Bello desbordaban, enviando centros al área. Sin embargo, la delantera de Alebrijes no atinó a abrir el marcador. Ya en la segunda mitad, Alebrijes de Oaxaca se quedaría con un hombre menos, tras la expulsión por doble tarjeta amarilla de Jonathan Sánchez, quien se fue a las regaderas al minuto 56. Tras la expulsión del Cuba Sánchez, vino cierto descontrol de Alebrijes y Rubirosa ajustó, enviando a la cancha a Daniel Cervantes para reforzar la defensa central. Después de unos minutos, Alebrijes se asentó en la cancha con un hombre menos y eso hizo que la desventaja de un jugador no se notara en la cancha. Alebrijes tuvo las opciones más peligrosas de gol, convirtiéndose el porteo de murciélagos Romo en la figura del partido. Irwin Rubirosa en todo momento buscó el triunfo, aún con 10 hombres en el campo, e hizo debutar al delantero ecuatoriano Miller Castillo, buscando que fuera peligroso por su velocidad. Ya casi al final del partido, Ernesto el Padre Vázquez sacó potente disparo, que pasó apenas por encima de la portería de murciélagos, que pudo haber significado el triunfo de Alebrijes. El equipo oaxaqueño regresará a la verde antequera para preparar el clásico de Tecamachalco, en donde recibirá a la jaiba brava del Tampico Madero. Equipo donde militan varios ex-Alebrijes como Diego Mengi, Zuli Ledezma, Diego Martínez, Churpe Morenos y La Serpiente Fernández, por lo que el escuadra oaxaqueña tratará de mostrar que aunque le disminuyeron la nómina, Alebrijes es un equipo de hombres y no de nombres. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenas. ¡Gracias! ¡Gracias!